En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión, ¿qué significa ser un accionista común? Entonces, el accionista común primero, lo definiríamos como los propietarios de una corporación. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos discutir, está bien, ¿qué es una corporación? Brevemente, en comparación con otros tipos de entidades legales. ¿Qué es un accionista? ¿Qué significa ser propietario? Por lo tanto, una corporación, a diferencia de otras entidades legales y otros tipos de entidades, es una entidad legal separada, a diferencia de una sociedad o una empresa unipersonal. Por lo tanto, la estructura corporativa difiere de la sociedad o de un propietario único, en que no solo tenemos una cuenta de capital para cada propietario individual. En su lugar, vamos a emitir acciones, y ese va a ser uno de los grandes beneficios para una corporación. También tiene algunas desventajas, pero es uno de los beneficios generales de una corporación. Es que todas estas acciones van a ser uniformes, estandarizadas, y luego la diferencia entre los propietarios, entonces no va a tener que ser rastreada individualmente por el propietario, sino que se rastrea por la cantidad de acciones que tienen. ¿Cuántas? ¿Cuántas acciones tienen? Entonces, ¿qué le dan estas acciones a los dueños de la corporación? Podemos pensar que la estructura corporativa va a ser como una especie de paso alejado de, digamos, una sociedad, la sociedad general, que está actuando directamente. Se puede pensar en ello casi como una estructura de gobierno en una democracia, lo que significa que tenemos a los propietarios que votarían por la junta directiva, por lo general, y la junta directiva luego contrataría a gerencia, que luego dirigiría el negocio. Así que de manera similar, cuando votamos por las personas que nos representan, que luego toman decisiones y contratan a personas para que realmente tomen decisiones a nivel de gobierno, lo mismo se podría pensar en eso a ese nivel, y que por lo tanto vamos a estar a un paso de distancia. Puedes ver que si somos una gran corporación, y estamos invirtiendo en una gran corporación, especialmente si estamos invirtiendo como un fondo mutuo, o algo así, tenemos la propiedad de eso, pero poseemos una cantidad muy pequeña. ¿Y qué hace esa pequeña cantidad? Entonces, obviamente, no estamos tomando decisiones directas en el día a día, en ese tipo de situación. Lo que sí tenemos derecho como accionistas es votar sobre las juntas de accionistas, y una de las principales cosas sobre las que podemos votar, es sobre las personas que nos representan, la junta directiva, que está representando allí, que luego pueden contratar a la gerencia, que luego pueden contratar empleados, que actúan como agentes, supuestamente en nombre de los accionistas, al igual que los congresistas, se supone que actúan en nombre de los ciudadanos. Así que ese va a ser el poder de voto para la acción. Ahora, claramente, si se trata de una empresa cerrada, entonces es posible que un individuo tenga el 51% del poder de voto, y luego, por supuesto, tendría el control, porque ganaría cualquier voto, tiene el 51% de las acciones. Entonces, si tenemos menos de 51, si somos un accionista muy pequeño, es decir, si tenemos algunas acciones como Apple o algo así, entonces es como si votáramos por un congresista o un senador. Tenemos un voto, pero no es significativo en términos del total que todavía cuenta, ¿verdad? Así que ese va a ser uno de los principales beneficios que tendremos. Otro beneficio que tenemos como accionista, es que incluso si somos una persona pequeña, una pequeña accionista, no tenemos muchas acciones, tenemos derecho a dividendos, es decir, si la corporación decide dar un dividendo. Lo que eso significa es que van a sacar dinero de las ganancias retenidas, y se lo van a dar a los accionistas. Y puedes pensar en esto como si fuera una empresa unipersonal. Claramente, invertimos dinero en el negocio. Esperamos que el negocio genere ingresos. Luego tomamos esos ingresos después de que la empresa los haya generado, y nos los damos a nosotros mismos en forma de sorteos, de modo que luego podamos tomar ese dinero, y usarlo para uso personal en lugar de uso comercial. Lo mismo sucede con una corporación, excepto que no podemos simplemente dar un sorteo a un individuo como lo haríamos con una sociedad, y hacer que cada socio decida cuánto quiere como sorteo de acuerdo con ciertas reglas, y su cuenta de capital de sociedad en una corporación, si le devolvemos algo de ese dinero a alguien. Tenemos que dárselo a todos los accionistas en una cantidad equitativa. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en una situación en la que un individuo tiene el 51% de las acciones y nosotros tenemos una acción, entonces esa persona que tiene el 51% aunque tenga todo el poder para cualquier voto, no puede ir a la corporación y decir, quiero que me den un dividendo en mis 51 acciones, voy a votar por eso, y no dar el mismo dividendo proporcional a todos los demás accionistas que tienen acciones. No puedes hacer eso porque todas las acciones son iguales, parte de los derechos de una acción, es que vas a obtener cualquier dividendo que se declare. Así que, lo que ese accionista del 51% podría hacer es influir y decir, no lo somos. Vamos a, voy a ejercer mi influencia, y no básicamente nos va a proporcionar un dividendo. Por lo tanto, nadie recibe un dividendo, es decir, la empresa lo hará. La corporación simplemente se aferrará a él, o pueden decidir cuánto dividendo se dará, pero por mucho dividendo que se dé, entonces tendrá que darse de manera uniforme a los accionistas, porque todos son iguales. Ese es el objetivo de las acciones. Son todos, todos son iguales. Por lo tanto, al tener 51, obtendrán 51 veces más por acción. Y nosotros, que tenemos una acción, obtendremos una acción multiplicada por la cantidad por acción. Pero todos tienen que ser, todas las acciones tienen que ser la misma cantidad de distribución. También tenemos derechos en términos de si hay una liquidación, es decir, si la corporación se hunde, si la corporación cierra por cualquier razón, no tenemos mucho control sobre eso. Si no volvemos a tener muchas acciones para decir si deben liquidar o no, podemos volver a influir a través de la votación. Pero si se determina, si deciden que la junta directiva y la gerencia deciden liquidar la empresa, a lo que sí tenemos derecho es a una distribución equitativa después de que vendan los activos y paguen los pasivos, una distribución igual a como sea que se distribuya al resto del accionista. Lo que significa, una vez más, que el accionista del 51% no puede tomar todos los ingresos y darnos, aunque no tengamos poder ni derechos de voto con nuestra única acción, no pueden simplemente tomar todos los ingresos. Tienen que dárselo de manera equitativa a todos los accionistas. Ese es el objetivo de la acción. Tiene que ser todo parejo dentro de los ingresos, los ingresos y dividendos que se reparten y el proceso de liquidación, las distribuciones deben ser las mismas por acción.